Un gran paso hacia una mejor democracia ha dado el Congreso de Puebla, luego de que fuera eliminada la figura del gran perdedor para las próximas elecciones de 2021, donde se elegirán nuevos diputados locales. El gran perdedor solo era una simulación de equidad, pues daba la oportunidad a un candidato de participar por una curul mediante mayoría relativa y representación proporcional, quitando espacios a partidos políticos pequeños para participar en la legislatura en turno. Cabe precisar que la asignación de diputados por representación proporcional se lleva a cabo por una asignación directa. El partido político debe obtener al menos el 2% de la votación total de la jornada electoral y postular candidatos en dos terceras partes de los distritos electorales. Los partidos registran listas de candidatos, sin embargo, la primera diputación le será asignada a la fórmula de candidatos del partido político que, por sí mismo, haya obtenido el mayor porcentaje de votos en la elección de legisladores o por el principio de mayoría relativa. La anterior se queda como la única manera en la que podrán llegar algunos diputados al Congreso local, dejando fuera a aquellos que buscan pelear un lugar mediante dos frentes, asegurando así su ingreso a la legislatura. La eliminación del gran perdedor en Puebla va acercando al Congreso local a la discusión y posible eliminación de las diputaciones plurinominales en beneficio de la democracia. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.